Tú conoces y confías en HITN para el entretenimiento inteligente de toda la familia. Ahora llega Eddy, un espacio mágico diseñado para los más pequeños del hogar. Eddy tiene más de 2,500 episodios de las series que les encantan a tus niños. Tiene libros, juegos y actividades. Toda la programación de Eddy ha sido escogida y clasificada cuidadosamente por los expertos en educación y desarrollo infantil de HITN. Con Eddy, tus niños no pierden el tiempo ni están expuestos a los peligros potenciales de otros servicios de video. Además, Eddy te guía para que utilices el contenido como una manera de crear experiencias entre padres e hijos. Suscríbete por solo 2,99 al mes. Descárgala ya en el Apple Store y en Google Play. Eddy, Smart Happy Kids. Más información, visita eddy.com.